¡Hale, ya estás filmando! ¿Se va a la mesa? ¡¿Qué vas a coger eso?! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Vamos, Rubín! ¡Vamos, Rubín! ¡Shh! ¡Vamos, Rubín! ¡No te fueras! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Ey! ¡Salté! ¡Ey! ¡Salté! 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 ¡Ay, bro! ¡Ubiquen a tu madre! ¡Piquiño! ¡Salté! ¡Y a ver, saluda! ¡Salté! ¡Salté! ¡Salté!